¡Suscríbete al canal! Soy Pingui, productor. Hola, soy Andrés Muñoz. Hola, soy Carlos Reyes. Bueno, trabajar con Marco, más conocido como Magiello, ha sido una experiencia bien interesante y especial. Durante muchos años dedicado como muchas horas de su vida a difundir el rock, a vivirlo, a producirlo, a hacer que exista. Impresionante la experiencia que él le puede aportar a uno siendo músico. Es una persona que las tomas son concisas. Podría decir que Magiello está hoy por hoy entre los primeros lugares como uno de los banqueristas más versátiles que conozco y con los que he trabajado.